Largaron el premio Bold Ruler Asoma al frente el 7 Lentaba, lucha el 11 Gana terreno por el centro de la pista El 8, más atrás queda el 6 Y por el lado interior de la pista viene cargando el 1 Descontado los primeros metros de la prueba 7 Va dominando las acciones Estira cuerpo, caso de ventaja sobre el 11 En la tercera ubicación se viene desempeñando Por el lado interior de la pista El 1 abierto viene cargando el 8 Quinta posición para el 6 Más abierto el 10 Más atrás queda el 3 Y por el lado exterior de la pista Se arrima el 9 Recta final 550 metros para el disco El 7 como puntero Mantiene ventaja sobre el 11 Tercera ubicación para el 1 Cuarto lugar queda el 8 Abierto viene cargando En busca de los puestos de vanguardia El 6 Faltando 350 metros para el disco Y va dominando el 8 Estira ventaja sobre el 11 Que se resiste por dentro Tercera ubicación para el 6 Por dentro queda el 1 En lucha con el 7 En larga Atropellada el 9 150 metros finales El 8 se va firmando en la vanguardia Estira cuerpo y medio de ventaja Sobre el 11 Tercero el 1 50 metros para el disco 8 mantiene apreciado De ventaja sobre el 11 Tercero el 1 Cuarto el 3 Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!